Estoy a punto de entrar a la tienda de Hello Kitty a comprarle un regalo a mi hermanita Male porque ella no pudo venir conmigo, yo le invité a ella a venir a Orlando pero ella lamentablemente no pudo venir, así que le voy a llevar un regalito para ella y juntos vamos a ver qué cosas hay adentro de esta tienda de Hello Kitty Apenas entramos nos encontramos con este Hello Kitty gigante con anteojos 3D, está buenísimo Está comiendo pochoclos, a ver qué más nos encontramos por acá Tenemos estos vasos de Hello Kitty también Yo no sé qué le puede gustar a Male porque a ella le gusta de todo ¿Vos qué opinas? ¿Qué le puede gustar a Male? No creo que un peluche, yo creo que algo más como para que ella lo use Uy, miren, esto está muy bueno igual, tiene como anteojos 3D, remeras, todo de Hello Kitty es acá tenemos a otra vez a Hello Kitty, mira este, es como un pochoclo de Hello Kitty Ya sé que le puede gustar a Male, esto para que con ella lo utilice para que no empiece sus videos Claro, está bueno esto, para que no empiece sus videos de YouTube Pero a ver, sigamos recorriendo a ver qué otra cosa puede quedar algo más lindo Esto, a ver, es un Hello Kitty con el disfraz de tiburón Tiene un kiburumi de tiburón, esto creo que le podría gustar mucho a Male Puede gustarle, esto sí le puede gustar para decorar como su set ahí donde graba Acá tenemos como cuadros, pero no creo que esto le guste a Male, a ver qué más tenemos por acá Esto es muy grande, hay más remeras, no, mira, tiene un kiburumi de un cocodrilo Qué lindo Tenemos a Hello Kitty de Jurassic Park Claro, tenemos a Hello Kitty en King Kong No es un cocodrilo, es un dinosaurio Claro, tenemos más Hello Kitty, este me suena muy conocido esta cara Se me olvidó el nombre, es como un sapito y este se llama Batsumaru ¿Batsumaru? ¿Pero qué son? ¿Cómo son? Ah, son como... Almohadita Almohadita Bueno, voy a hacer una pausa en este video porque les quiero hablar de mi bebida favorita Que siempre la tomo en casi todos los videos y todos los días de mi vida Sí, estoy hablando de Bang, de la Bang Energy En esta ocasión tengo el gusto Purple Guava Fear que es uno de mis gustos favoritos Bang Energy es cero calorías, cero azúcar, tiene creatina, es riquísimo, te quita la sed Tienes la versión con cafeína o sin cafeína, por ejemplo, esta es sin cafeína Voy a tomar un poquito más porque yo estoy... es irresistible Les voy a dejar abajo la página de Bang Energy, bangenergy.com Y usen mi código IGOA25 para tener 25% de descuento en todo lo que compren en Bang Energy en la página Y les voy a dejar abajo las redes de Bang, el canal de YouTube de Bang también para que vayan y se suscriban Y el canal del creador para que vayan a seguirlo Voy a seguir tomando mi Bang y les dejo que continúen viendo el video Vamos a ver qué le compro al final a Male en esta tienda de Hello Kitty Acá tenemos vasos de Hello Kitty ¿Qué más tenemos? Tazas. Uy, esas tazas están muy buenas No, miren, estos son unos cositos que uno le hace así y se empieza a volver loco y a tener como brillos adentro Acá tenemos más cosas de Hello Kitty como adornos y como muñequitos ¿Qué más tenemos por acá? No, mirá pantuflas Creo que se llama Keropi ¿Keropi? Sí, para ver A ver si dice el nombre Sí, Keropi Keropi, Hello Kitty, My Melody, Pudding, Chococat ¿Y son todos de Hello Kitty? Del mundo de Hello Kitty, o sea, como que de la misma familia ahí Ey, siento que esto también le puede gustar a Male No sé qué son, pero son lindos Ey, acá, esto es muy raro Ey, esto tiene agua No sé qué es esto, es muy raro Tiene agua adentro Yo sé qué es, es una compresa para los dolores O sea, las enfrías Ah, cuando te lastimás Claro Después de esta puerta que cruzamos Ya pasamos a otra tienda Pero está como en el mismo lugar Y ya no es de Hello Kitty Pero hay cosas muy buenas Miren esto Me encanta la cara que tiene este muñeco Es como saliendo de un huevo Acá tenemos Pops O Funko Pops No sé cómo se llaman muy bien ¿Qué es esto? De Bob Esponja Acá tenemos a Calamardo Acá tenemos a Patricio Acá tenemos a Bob Uy, acá tenemos a Betty Boop Acá tenemos de Los Simpsons No El Mr. Burns Tenemos a El Barto Tenemos a Lisa Diablita Tenemos a Maggie Este lugar queda en Universal Actualmente estamos en Orlando Esta tienda está dentro de Universal Studios El sorteo de Godistas 2020 Cierto Me olvidé decirles en este video Chicos Acuérdense que está vigente El sorteo que les estoy haciendo De iPhones De iPads De iPhone 11 Y más Así que si ustedes quieren participar De ese sorteo Lo que tienen que hacer Es estar suscritos al canal Así que vayan apretando El botoncito abajo Que dice suscribirse Y denle like a este video Y denle like Hasta que quede color gris Si está color gris Es porque ya están suscritos Y están participando Porque hay mucha gente Que ve los videos Pero no está suscrita Así que acuérdense de suscribirse El regalo que le voy a hacer a Male Creo que va a ser uno de estos Un pop A ver No sé si llevarle Este o este modelo Que es como Tiene un disfraz Como de hamburguesa Hay otro más Miren Están estos tres modelos Pero no sé cuál Creo que es la Un cuarto modelo Mira está este ¿Cuál decís que le llevemos? Yo digo que le lleves Este de acá arriba Es como gamer Si Me gusta este Ok Vamos a llevarle este Voy a comprarlo Acabo de comprarle El regalito a Male Al final entonces Le compré este Yo creo que ella va a estar Muy feliz Muy contenta De este regalo Y si ustedes quieren un regalo Acuérdense Que les estoy regalando iPhones Y iPhone 11 Y iPads Y muchas cosas más Así que las reglas Van a estar abajo En la descripción Participen chicos Porque esos regalos Se los compré yo Para ustedes Es como parte De todo el amor Que ustedes me dan Yo quise devolverles Todo ese amor En forma de regalos Que mejor que eso Así que participen Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!